Esto es pa' la gente de la calle Yo ando traficando, ando traficando pa' todos los maleantes Pa' todos los maleantes Traficando a mi manera, traficando a mi manera Sigo vacilando, sigo vacilando Mientras lo feo me voy cuidando Traficando a mi manera, traficando a mi manera Sigo vacilando, sigo vacilando Mientras lo feo me voy cuidando Lo mismo es puro, como un kilo hetero de Moviendo kilos musicales con la mafia Rasta, porque fumo moñas por montón Y mafioso porque soy malicioso con todo Pregunta, papi, que el arcángel no aparenta Que tú me critiques con lo mío De nuevo, sigo haciendo lo que yo sé hacer Si se ponen bruto, pongo el mago Porque no hay peor ciego que el que no quiere Trabajo mientras fumo y trafico Adictos al flow, con el cual los convierto en Que lo diría de la gueto, con el calcán Mame con el flow, los dejo a disto como la Y tú y tu corrillo mame mientras tengas Lo que quiere decir que si Y si se mueren Traficando a mi manera Traficando a mi manera Traficando a mi manera Voy, sigo fumando Sigo vacilando y me siento Mientras lo feo me voy cuidando Mientras lo feo me voy cuidando Me levanto al otro día Rápido no pienso prendo Ready pa' coger lugar Baje en las almas Que manden caliente Y no te salva Si canso en su viaje Arcan el loco Esto así no tranza Y el que lucha de luchar se cansa Como Dios Cuidado si te pillamos Esto va a estar del caray Bajo cristal y saco los rifles Lanz Bajando la cuesta Mija los males no fallan Y tú el que nebulea Lo dejamos flotando Dale pa'l de tiro Después sale el cuerpo Siete a los males Que bajan del callejón Sencillo Es de mente Que componen mi corillo Visita el mundo Con un brocamar Y amarrarte por cuello Con un alambre Y tirarte pa'l mar Lo mismo no Andes tienen hambre Traficando a mi manera Traficando 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 a mi manera Voy sigo jugando Sigo vacillando Sigo Estoy siendo Me arrofeo Me voy cuidando Traficando Pa' todos los maleantes Pa' todos los cantes